Así se están robando los autos, llegan, golpean, chocan, simulan una discusión, sacan un arma y se llevan el auto. El asalto comienza con un choque laminero. Vamos a apoyar al grupo de operaciones especiales, al BOE 2. También son motachoques, que no son un muestro de la realidad. ¡No lo siento! Ahora presente, vamos a dar inicio al operativo de combate al robo de víctimas. Todavía no llegaba ni a la caguela cuando ya tenía enfrente de mí al que traía la pistola. Son imágenes de ayer en la colonia San Lucas de Petlacalco en Planeta. Se encontraba elaborando ya varios días, encontrando choques y finalmente, bueno, pues, despojando a las personas de sus pertenencias. ¡Pero qué pasa, mis flacos! ¡Flacos! Bienvenidos a otro video, a percibo más de Comandante Pivox. Y es que, flacos, hoy, hoy, hoy hay nuevo video. Y es que, pese a las condiciones climatológicas, llámese lluvia, frío, inundaciones, los oficiales no paran de hacer su labor policial, ya que ellos diariamente velan por tus sueños. Y es que, en esta zona, flacos, es muy, muy consecuente de que le peguen al robo de vehículos. Qued mejor con el mudo superandi y le llegando, dándole un trancazo al carro de enfrente para que se bajen la chimbola y se lleven y se traigan otro carro que no es de su propiedad. Así que, mis flacos, pórtense bien. No quiero verlos en un video del Comandante Pivox siendo un flaco débil más. Así que, mis flacos, ya saben que al Comandante Pivox no le gustan los intros largos. Y recuerden que un oficial no nomás está para agarrar a los flacos débiles, sino también para apoyar a los llamados de emergencia que vienen del C4. Ahorita me acompaña el jefe de la región 2, el jefe Cabrera. Vamos a ir a papilar con él. Vamos a ir a agarrar a esos buenos, ya que él viene con la policía intermunicipal, que vienen varios municipios como Cautiplán Iscaldia, Tizapán, Cautiplán México y Planepatras de Vasco. Así que, mis flacos, vámonos a agarrar a la rata, al que anda pegando al peligro. Bien, flacos, ahorita acaban de reportar cuatro personas con arma de fuego. Ahorita el jefe Cabrera va a apoyar al grupo de operaciones especiales, al GOE 2. Ya están sobre Gustavo Vaz, están recibiendo apoyo. Ya avanzando al lugar, avanzando al lugar. Está acercando al gente 3, está acercando, estamos contactos con el grupo, vamos a apoyarlo. Ya avanzando al rojo, vamos a apoyarlo. ¡Vamos! 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 El comandante Ulises Zurita del grupo de operaciones especiales recibimos la llamada por medio de la central de radio de un vehículo Mazda, donde se encontraban laborando ya varios días, montando choques y finalmente despojando a las personas de sus pertenencias. Se logra la detención del mismo en lo que es avenida de Gustavo Vaz. Como lo podemos ver, se trató de dar a la fuga y bueno, se les encuentra un arma de fuego calibre 9 milímetros. Hay dos masculinos detenidos, mismo dos femeninas detenidas. Los famosos multachoques que no son un mito, son una realidad, operan en la ciudad y el Estado de México. El comandante Zurita ha detenido a cuatro personas, dos de ellas masculinas, dos de ellas femeninos. No podemos decir una afirmación, pero a lo que traen en pertenencias, como si se dedicaran al robo a casa habitación. Ahorita el oficial Zurita lleva cuatro al Ministerio Público Federal, ya que traen armas de fuego. ¿Para qué la coman, flacos? No hay otra cosa que se pueda decir que es para delinquir, es para pegarle, es para despojar a las personas. Así que, flacos, un caso más cerrado del comando. Oye, jefe, yo creo que es muy complicado el hecho de llegar a un punto A, a un punto B cuando hay una llamada de emergencia, ¿no? Porque veo que la gente no tiene esa cultura vial para darnos el permiso, cedernos el paso para llegar a una emergencia. Es correcto, difícilmente la ciudadanía nos permite pasar, aún escuchando la sirena y de que vamos con el altavoz C del Paso, abre el espacio hacia la izquierda y hacia la derecha para que las unidades de emergencia, independientemente de que sean patrullas, incluso también nos ha tocado con las ambulancias, ir abriéndole paso a ambulancias. Y no nos cede el paso a la ciudadanía, no sé si porque vengan con los dedos arriba, o porque realmente les haga falta visibilidad en poder dejar pasar las unidades de emergencia. Y de hecho, flacos, no es que ustedes digan, comandepios, comandepios, es que la policía no llega rápido, es que la policía no actúa de una manera eficaz, y es que parte es nuestra culpa el no tener una cultura vial para que los oficiales puedan llegar de su punto A a su punto B sin ningún problema. Así que, flacos, hay que seguir patrullando. Avenida San José, 21.30 PM, Colonia Caracoles. Chequen, flacos, al parecer oficiales han encontrado a una joven en la calle y a la deriva. Al interceptar a la joven, confiesa que al parecer alguien la estaba siguiendo, por lo que se dispuso a correr hasta que le dio alcance a la unidad. La mujer parece estar en un estado de crisis nerviosa, pues le cuesta recordar su domicilio, así que los oficiales asisten a la joven y la escudan en un perímetro hasta que llegue un familiar y pueda llegar segura a su domicilio. Tranquila, amigo. Estamos aquí en la, estamos aquí en la Pichardo Pagasa. No sé dónde estás tú. La avenida. Ándale, sí, en la Pichardo Pagasa. Ándale, sí enfrente, aquí están todos. Ándale, sí enfrente, aquí están todos. Al parecer han llegado familiares de la joven y la llevaron a su casa. Al desconocer todo el dato del presunto acechador, no se podrá levantar ningún tipo de denuncia, por lo que solo queda salvaguardar a la joven en su domicilio. Yo creo que ya vinieron por ti. Ay, sí va bien. Hola. ¿Qué tal? Gracias. No, ¿de qué? ¿Qué dices de cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, no. Gracias. Que se bien, se lo peor. Que se te vayan a hacer. No, 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 no. La agarraron porque iba corriendo. Gracias a él. Gracias, gracias. Gracias, se lo agradezco. Gracias. Que se bien, cuídese mucho. Gracias. Cuidado. Aquí es la que nos encontramos viendo sin nunca hasta la Calco, que es donde ahorita nos agarramos el automóvismo de Montachoques. Cojaron una próxima de su vehículo. Agarraron el tope, venía otro como que lo quería rebajar. Y el señor Pujarías se baja a ver si pegó o le pegaron. Uy, un poco de 17 minutos. Sí, atrás el blanco y este del pinche chamaco. Pero todavía no llegaba ni a la cabrón, cuando ya tenía enfrente de mí al que traía la pistola. Volteé y vi que venía una sola persona en el carro. Pero yo no sé si lo estaban esperando a pie o rápidamente llegó otro carro, porque cuando yo llegué a la cabrón, ya tenía encima el de la pistola y dos personas más ya estaban metiéndose al carro. De hecho, al conductor que despojaron del vehículo, pues traía una enfermedad. Qué mala onda que a veces la rata sea así. Que amen de lo ajeno, que te despojen de tus pertenencias, que te despojen de algo que te has ganado tú, que has trabajado con esfuerzo. Ahorita estamos con la persona, porque está un poco intensa estar de este lado. Está muy intensa, la señora no para de llorar, porque ella afirma tener una enfermedad, pues mortal. Y que le haya pasado esto, para la señora está muy cabizbaja. Ahorita al señor vamos a ir a ver qué es lo que opina. Bien, flacos. Los oficiales han dado el seguimiento y se ha localizado el vehículo hasta un punto de la Ciudad de México. Por lo que ahora tendrá que colaborar las dos autoridades para asegurar el vehículo robado. Sí, es correcto, sobre Tlalpan. En la calle, en Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan. Y Ramos Millán, pasando Ramos Millán. Voy para allá. Es correcto. Ok, pues vamos para allá, voy con el apoyo de los oficiales. A la brevedad, por favor, necesito que me dé la ubicación de donde le quitan a usted el vehículo. Y es que pasa muchas veces, flacos. Se roban en el Estado de México un vehículo y lo van a enfriar a la Ciudad de México o es viceversa. Se lo roban en la ciudad y el Estado es donde lo enfrían. ¿Eso en qué Estado de México es? Es en el municipio de Clanepancla de Vaz. Ahí me quitan el vehículo y en mi cajuela, no sé si todavía esté, traigo mi computadora con un disco duro que me es de mucha utilidad, por favor, es de mi trabajo. Ya conozco, no hemos manipulado el vehículo. Ok, pues vamos para allá. ¿Qué necesitas que usted llegue? Sí, vamos para allá. Estamos a punto de presenciar una verdadera cacería flacosa. En esta ocasión nos moveremos en un vehículo encubierto, para evitar llamar la atención y no dar ninguna oportunidad para que estos nequetrepes puedan escapar. ¿Esto es el destino? ¿Esto es el destino? No, en la otra. Los oficiales cuentan con un testigo protegido, el cual parece ser uno de los prescientos cómplices del suceso acontecido hace unos días. ¿Esto es el negra? ¿Esta? Sí, aquí vemos a su abuela y él vive aquí. Ahí vive, ahí también. ¿Ustedes los comandantes se quedan con Nacho? ¿La firma? ¿La firma? ¿La firma? ¿La firma de Nacho, eh? ¿La firma? ¿La firma de Nacho? ¿La firma? ¿La firma de Nacho? ¿La firma de Nacho? ¡Suscríbete al canal! El resultado parece ser negativo. ¡Suscríbete al canal! 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 En uno de los domicilios en los que se ha acateado para encontrar al famosísimo Chango se ha encontrado diversas bolsas de cannabis listas y empaquetadas para ser distribuidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De la sala donde les dije? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la casa de su abuelita? ¡Suscríbete al canal! No le pese a que no le deje de poner atención, ¿cómo se llama? Con tapabocas. Y este... ¿Es como rebucar? Delgado. Delgado, delgado. Este, lo que pasa es que al momento en que me pegan atrás, y mira que me acordé que luego esa es una de las tácticas, estuve a punto de no bajarme, pero cuando vi por el retrovisor nada más se veía un carro. Y yo casi estoy seguro que eran dos carros los que venían, pero el otro haber venido más atrás, fue en este tope, este tope exactamente. ¿Y yo no se le dijo? No, 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 yo así como iba, como el azul, y llegan y me golpean. Y pues todos estos vieron los de la... Entonces me bajo, y el carro que traían era uno blanco, y se ve que venía golpeadón también del frente, no sé si es el que utilicen para pegar o qué, pero todavía no llegaba ni a la cacuela, cuando ya tenía enfrente de mí al que traía la pistola, y otros dos se fueron a... Porque te dañan tu carro, lo que dices, oye, que una persona, que una persona, que una persona... Exacto. ¿Te bajan? Sí. Y este... Y se dieron cuenta que no estaba allí la llave, y entonces me empezaron a... a pedir... pero no pedían la llave, pedían este... me decían un nombre raro, y yo me estuve haciendo el loco, porque me imaginé que lo que querían era la llave. ¿No querían ir al chip, al sensor? No, no. No, no. ¿Ya tienen todo el dato del...? ¿Es que conocen el dato? ¿Es que conocen el dato? No sé, es que no es nada. A los chicos nos van a dejar extraños. A los chicos nos van a dejar... El oficial Beltrán, quien me brindó el apoyo, junto con todo su personal, de la Policía Municipal de Transinfanta, para la localización y recuperación de mi vehículo. Les agradezco mucho todo su apoyo, el comportamiento y las atenciones que tuvieron para mí. de las promes de la moneda de la enlace de los alumnos. Adiós. Dóídalo. ¡Vamos! Verérenlo. A ver... No le dicen nada. no me das mal a ver dale con el marro ¿Dónde está el chango? ¿Pero quién es el chango? Es que no hay... Tres ¿Pero quién es? Es que dígame quién es ¿Cuál? Te lo juro que no Me dejó despertarlo ¿Ya lo tiene? Que se baje Ponte el chango Ponte el chango Espérate Estamos todos sentados hace rato Ponte el chango ¿Dónde estás? Aquí no le dicen a nadie el chango ¿Dónde está el chango? Aquí a nadie le dicen así Aquí a nadie le dicen así Aquí a nadie le dicen así Ah, sí, aquí a nadie le dicen así Pues voy a tú ¿Qué viejano? A— M— Y— Este es mi esposo Pero mire vamos revisionando si todo el näin– Yo no conozco a ningún güey que le digan o díganme cómo es. Yo soy de pincha marrosa, que siempre se sube pincha güero la idea de su primo. El último domicilio señalado arroja a dos sujetos que al ver la presencia policíaca flacos se han refugiado rápidamente en una casa. Los oficiales los avistan y les ordenan que salgan inmediatamente. ¡Salgan, malhechores! Los sujetos afirman no estar vinculados con ningún tipo de arma o venta de sustancia. Sin embargo, las investigaciones y los videos recabados indican otra cosa. En comunicación con autoridades de la Fiscalía, se ha indicado que los dos sujetos cumplen con el perfil, la edad y la descripción del tiroteo por lo que deberán ser presentados ante la autoridad competente para que ellos determinen su situación jurídica. Siempre ando al tiro con la radio en 10.4, puro chingón con los...